El comediante venezolano Luis Chatein nos visitó en los estudios el día de ayer y me contó un poco sobre su show, Todo Gira. Y la cámara se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo y me va así. Ese es un ejercicio fantástico de autocontrol. Es el cuarto show que hago de stand-up comedy, donde hice una preselección de lo mejor del material de los tres anteriores. Y bueno, la idea es girar por el mundo este año, como era la decisión de pasar el menor tiempo posible en mi casa. Y precisamente yo creo que ese amor por el humor político fue lo que causó que el presidente Maduro cerrara tu programa de televisión, ¿no? Sí, precisamente. Y eso no fue tan chistoso. Pero de ahí nació un documental que hoy día está en Vimeo.com que se llama Fuera del Aire. Y es, bueno, todo lo que transcurrió posterior a mi salida al aire en este canal de televisión en Venezuela. Y la señora, claro, mi hijo, venga conmigo. ¿Cuánto tiempo lleva crear un show en solitario como este, por ejemplo? Mira, el tiempo, la verdad, no es tan complejo. Yo siempre he dedicado, por ejemplo, el mes de diciembre, que es cuando tengo vacaciones, a escribir. Yo me gusta mucho escribir. Yo tengo un programa de radio de tres horas todas las mañanas. Tenía un programa de televisión desde hace poco. Entonces, para mí escribir es una práctica habitual. Pero lo que más disfruta, la verdad, de estas presentaciones es la posibilidad de improvisar. Improvisar. Yo amo el humor político. Es algo que me fascina, porque es una manera que encuentro de que la gente se acerque a las noticias a través de una sonrisa. Durante su gira de presentaciones, Luis ha experimentado algunos contratiempos, como la vez que se fue de cabeza en pleno escenario. Ok. A mediados del año pasado me fui de cabeza en un escenario. ¿Ah, de cabeza? De cabeza, rindiendo un tributo a Juan Gabriel. ¿Tuviste a Juan Gabriel la calidad que sufrió? Bueno, eso es una tontería al lado de lo mío. Lo mío fue muy al estilo de Acapulco. Gracias. 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 Gracias.